Nos encontramos aquí en una exploración auspiciada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y nos ocupa la exploración de tres tumbas que hemos localizado en este sitio, del cual ya teníamos antecedentes y noticias desde 1938, que fue explorado por el profesor Eduardo Noguera, arqueólogo de nuestra institución y quien tú vienes a encontrar en ese entonces unas tumbas cavadas en el subsuelo de toba volcánica, el conocido Tepetate, en el cual encontró hasta cinco cavidades que le llamaban sótanos. Y que no son otra cosa más que, a mi juicio, antecedentes de las tumbas de tiro, características del occidente mexicano. Música Música Por su antigüedad me estoy refiriendo que ayuda a 1500, 1200 años antes de Cristo, que hace que la gente tenga una concepción del mundo y de la vida, muy particular, pero especialmente dentro de esa concepción del mundo y de la vida, el lugar que la muerte ocupa dentro de eso. En la muerte y los antepasados. Y para ello, pues es que se creó, se diseñó la idea de hacer esta arquitectura que permite, por medio del ahuecamiento en el subsuelo, que es una toba volcánica, que se llama Tepetate, ahí se trabajó estas cámaras funerarias que tienen un acceso por medio de escaleras que conducen a un pasillo. Y bueno, me atrevo a llamarlo en la casa de la muerte, porque hablando de arquitectura funeraria, reconocen dentro del ámbito de los difuntos esta particularidad de que la muerte puede tener una casa, puede tener un ajuar, puede tener una vajilla, puede tener toda una serie de elementos que conforman ese ritual, para congraciarse con la muerte, pero también para servir o para rendir tributo a los seres, a los familiares. Haciendo todo el recorrido, gran parte de lo que es el Valle de Zamora y Jacona, las partes altas, uno de los lugares más importantes fue aquí, precisamente, el Cerro del Curutarán. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque estamos parados sobre construcciones prehispánicas, sobre grandes plataformas, sobre cimientos y sobre toda la cultura, estamos aquí mismo, ¿no? En el Curutarán hemos encontrado escalinatas y terrazas de habitación, que nos permiten imaginar, como mera hipótesis, que pertenecieron a los grupos sociales que construyeron las tumbas de Lopeño, pero también a grupos sociales más recientes, como los Tarascos o Purépechas que aquí se asentaron. Y también hemos encontrado, en los diferentes frentes rocosos, pintura, rupestre y petrograbado, de diferentes estilos y diferentes técnicas. Eso nos ha acercado un poquito a pensar que aquí realmente pudo haber sido el lugar en el que la gente que enterró a esos muertos vivió aquí. ¡Suscríbete! Hace aproximadamente unos 40 años se tenía un registro de 240, más o menos, 260 manifestaciones rupestres, pero las nuevas investigaciones, el trabajo de campo que hemos estado realizando, nos arrojan más de mil manifestaciones de este tipo. Lo que podemos ver aquí, en este frente rocoso, debajo de la pintura, existe petrograbado y si tocamos la roca es posible apreciarlo. Este es el muro que contiene los petrograbados, al igual que pintura rupestre. Aquí se combinan las técnicas, debajo de todo esta pintura que fue hecha en el 65 y debajo de ella están todos los petrograbados. ¡Suscríbete! 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 Estas manifestaciones documentales están muy expuestas y son muy frágiles. Hay una cantidad de organismos que crecen ahí y se multiplican, son musgos, helechos, las mismas raíces de los árboles que por otra parte el proyecto quiere conservar, se meten entre las rocas, separan las piedras y causan la disgregación y el desprendimiento de los petrograbados. Entonces, pues es un problema complicado de resolver porque hay que conciliar muchos intereses, los intereses de la parte ecológica del proyecto con esta u otra parte del rescate del patrimonio. El más grave de todos los problemas de deterioro es la acción humana. De 1969, que es el primer registro documental que tenemos de estos petrograbados a la fecha, el deterioro que han sufrido es inmenso. La gente sube, grafitea las superficies, incluso está documentado una explosión con pólvora en la ladera del cerro que desprendió una gran cantidad de los petrograbados. Entonces, a pesar de que todo lo anterior es muy difícil de controlar los factores ambientales, el más grave es el humano y es por donde hay que tener más cuidado y hacer más trabajo. Porque mientras la gente no tenga conciencia del valor de su propio patrimonio, pues estas cosas van a seguir sucediendo. ¡Gracias! ¡Gracias!